Aimer, el Sensei, suéltala, Cisco, Brian Cárdenas, Salsa Urbana, jajajaja Hacere hey, ah, hey, esto es salsa choque pa' que baile usted Hacere hey, ah, hey, esto es salsa choque pa' que baile usted Y yo ya entiendo por qué ya lo bailan, y yo ya entiendo por qué ellos lo gozan, y yo ya entiendo si esto es parranda Y yo ya entiendo por qué ya lo bailan Y yo ya entiendo por qué ellos lo gozan Y yo ya entiendo si esto es parranda Y yo ya entiendo por qué, claro que sí, sí Ay, entonces usted también es sobrino de la tía Lula Entonces vos y yo somos primos ¿Por qué no nos habían contado? Le pegaron suave con el ping-pong Pam, pim, pom, pam, marúa Leña para el carbón Le pegaron suave con el ping-pong Pam, pim, pom, pam, marúa Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Y yo ya entiendo por qué ya lo bailan Y yo ya entiendo por qué ellos lo gozan Y yo ya entiendo si esto es parranda La vida es coro que qué, claro que sí, sí Y yo ya entiendo por qué ya lo bailan Y yo ya entiendo por qué ellos lo gozan Y yo ya entiendo si esto es parranda La vida es coro que qué, claro que sí, sí Aquí llegó el sensei Hay que bailarlo face to face DJ, DJ, dale play Claro que sí, ok Aquí llegó el sensei Hay que bailarlo face to face DJ, DJ, dale play Claro que sí, ok Claro que sí, ok Acer es hey, a hey Esto es salsa choque pa' que baile usted Acer es hey, a hey Esto es salsa choque pa' que baile usted Así que enciende tu cuerpo Déjate llevar por el bembe el movimiento DJ Zumba a lo violento Zumba que zumba hasta quedar sin aliento Zumba que zumba hasta quedar sin aliento Zumba que zumba hasta quedar sin aliento Pim, pom, pan, marula, pim, pom, pim, pom, pan Pim, pom, pan, marula, pim, pom, pim, pom, pan ¿Qué qué? Ay, hasta cuándo con ese pim, pom, pan Concila, compositor Ay, si le está pegando hueso yo ¿Qué qué? Blaston Records Bici, Brian Cardenas Zumba, el sensei Esto sí que tiene sabor Cisca Marvin, tú sabes que la fe está clara Tú sabes Joel Impocable con el bembe Ale David Piches con el sensei TRO, TRO, TROCHE Y ando con alias EH Los Montanos TRO, TRO, TROCHE TRO, TRO, TROCHE TRO, TRO, TRO Y ando con alias EH Cisca Bici, bill